La hermosura Gabriela Rodríguez Dice primer comentario Creo que me merezco un saludito Así que siempre al pendiente Aquí siempre al pendiente de tus videos Eres tan linda y mala onda Lo que te pasó Es tan frustrante esas situaciones Ay muchísimas gracias Gabriela Rodríguez Y pues te mando un besote Y muchísimas gracias Yo sé que siempre estás al pendiente Así que te mereces un beso Un abrazote y muchísimas gracias por siempre Estar aquí Y ahorita voy estoy contestando Los comentarios que me han dejado en el blog Que subí hoy Y me acabo de bañar Estaba limpiando el baño Y estaba limpiando el espejo y eso Y dije sabes que voy a venirme a la computadora un ratito Mientras lo que hago de comer Y me pongo a contestar en los comentarios Así que pues aquí los estoy leyendo Muchísimas gracias por las personas que han comentado Y ni les dije buenos días verdad Perdónenme Buenos días a todas ustedes hermosas Así que pues vamos a seguir con el día de hoy A ver que sale Y pues mientras voy a seguir contestando Ok Miren hermosuras Me mandó una hermosura Que se llama Ana Aguilar Me mandó estos fotitos en Instagram privado Y dice es mi pequeña princesa Vean que hermosa Y dice somos fans tuyos y de tu pedazo de hermosura Oh mira Que lindos Que lindos Gracias por tu foto hermosura Muchísimas muchísimas gracias Que hermosos Otra hermosura Me mandó una foto por Facebook privado Y me pone esta foto Y dice mira lo que me compré Con tus recomendaciones Por tus recomendaciones Y yo yes Yes baby Este te va a encantar El iluminador este es el mejor Está hermoso Y es el golden bronzer Aquí dice golden también Es en el tono que yo lo tengo también Y me encanta Y lo que hago yo es que tomo la brocha Y le paso por todo así Y luego ya me lo aplico Y del delineador Ni se diga NYC Oh Es el mejor delineador económico de farmacia Que todo mujer lo puede obtener Porque la verdad es que es muy económico Pero es bueno Este delineador me encanta Y lo que me gusta más es que es la brochita ¿Ven cómo es? Y lo que me gusta es que es mate No te dejes de brillo En la parte de aquí del delineado Bueno al menos a mí no me gusta que se vea brilloso Pero este se seca bien rápido Y es mate Está súper bueno Así que Muy buenas tus compritas Hermosura Y su nombre es Mari Guardado Guajardo Perdón Mari Guardado como el futbolista No es Mari Guajardo Así que Muy buenas tus compras Hermosura La hermosa Brenda Martínez Cumpleaños Creo que hoy Fue ayer Creo que en estos días se cumplió años Brenda Martínez Muchísimas felicidades Tú siempre estás al pendiente En mis dos canales Así que te mando un beso enorme Y agradeciéndote por todo Por todo el apoyo Y tiempo que nos das En ver nuestros videos Te mando un besote Y espero que te la hayas pasado O te la pases Muy bien en tu cumpleaños Y que sean muchos Muchos más Te cuidas Le quiero mandar un saludito A esta hermosura Que se llama ¿Dónde estás? Hermosurita Oh, se llama Estela Serna Dice me encantan tus videos Y no se digan los vlogs Estoy pegada Saludos al pedazo Y a May Ipsy De este mes Me encantó lo que me llegó Ay, muchísimas gracias Hermosura Y dice Hey, me respondiste Y sigue apoyándote siempre Mándame saluditos Así que están tus saludos Estela Un besote Hasta donde quiera que estés Cuídate muchísimo Y espero que nos sigas viendo Y otra hermosura Que se llama Vane Dice que Que ordenaron comida mexicana Y dice Acá somos de De todo De todos lados Hay dominicanas Salvadoreñas Y dice Yo colombiana Y pues el resto De las Y el resto Todas blanquitas Y les encanta ordenar De este lugar Yo ordené una tostada De carnitas Y un teco de chicharrones Alza verde What Y vean nada más Ay, qué rico Este, el teco de chicharrones Y me hizo agua en la boca Ya Y aquí están las enchiladas En salsa verde Me imagino Qué delicia Muchísimas gracias Por tu foto hermosura Ustedes saben Que me encantan Las fotos de comida A ver Vamos a usar este primer Por primera vez A ver qué tal Está Step one Paso uno Y dice que Esto hace que ¿Cómo decía Lo que hace es que Ah, dice que hace que tu maquillaje se quede Más Más tiempo Y optimiza el color De tu base Y el acabado Así que Está súper bien Vamos a ver si es cierto Ah, acá no Me gusta ponerlo mucho en el nariz Porque Aquí es donde me gusta Que esté el maquillaje Así como bien Duradero Y que no me brille Todas esas cositas El pedazo me habló Y me dice Y me dice que me va Este A llevar a comer Y le digo Ok Pero no Este Cuando estábamos en el teléfono No decidimos a dónde A dónde me iba A dónde íbamos a ir a comer Y me dijo Bueno, voy a irlo pensando En el camino Del trabajo para acá Le dije Y está bien A ver qué se le Qué se le antoja O qué se le ocurra En el camino Pero Digo Bueno, aquí te espero Y dije Voy a lavar A lavar los trastes Y me voy a arreglar rápido Porque yo sé que va a llegar Con muchísima hambre Y Va a decir Ya está lista Aunque él va Se llegue y se va a llevar Súper rápido Entonces dije No Tengo que apurarme Porque Si no Me gustó El primer Como que fijo Mis Mis poros Como que los Tapó Con el maquillaje Encima es cuando Más me voy a dar cuenta Que tal Está Y durante el día Como está Este Step 1 Primer Hola hermosuras Vamos a ir a comer A cenar A comer A cenar Sí Vamos a ir A Juan Juan Con mi pedacito Oh yes Vamos a comer A cenar A almorzar Porque a lo mejor Mañana nos levantamos Un poco tarde Ay sí Y esto va a ser Vamos a invernar Por un buen rato Ay sí Me hace buena falta Pedacito Que se levanta A la hora Que siempre sabemos Levantar A la una A las 2 Y a las 3 Ay sí Qué gusto Y vamos a ir Al ¿Algún dejes Por favor? A Buffalo Wings Buffalo Wild Wings Algo así Algo así Algo así A lo mejor Es que terminamos Sin un sulfato ¿Qué quiere cenar? Unos Wings Unos Wings Unos Wings Y los Nachos Tampos ahí también Los Nachos Y las Nachas Porque son Nachos Y Nachas Nachos y Nachas Así es Y está bien rico ahorita Está a 77 Está bien rico la torrecita Por eso es un mundo Taba afuera ahorita Oh ya Mira andando en bicicletas Todo Sí Ahorita sí se prestan Para traer un carro Acá clásico Tirando el Ford Con las letanas abajo No muy noche Porque luego Las luces Los carros viejos No lucen mucho Pero en el día En el día Sí Y luego de anoche No es como que Vas a hablar Es de día Para que se vea todo Sí Es más suave Disfrutar Y luego te vas a la playita A poco me trago mi carro Yo Sí Estoy bien emocionada Por eso Porque vamos a ir A darle el rol A Karina Suave Ese carro está bien Incómodo la verdad Bueno a mí me gusta A mí me gusta mucho Porque los asientos Están como de Como bajitos Pero están como Están bien raros Se sienten como sillones de casa Ajá Date cuenta Sí Están bien firmes Así No sé Están muy suaves 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 Al pedazo Este sillón no le gusta A mí no me gusta El de este carro Nunca le he gustado Dice que le está bien incómodo Sí Y luego para manejar El largo camino Dice que le incomoda mucho La espalda Pero Sí Me gusta el de mi carro El negro Ese sí Ay en el Acura No manches Lo tiene más amoldado Que Ahí duermo Ahí dormía Ahí manejaba A él le encanta Dormir en ese carro Me encanta Dormir en ese Sí Dormir en un carro En el En el Acura No la verdad que sí Yo no sé que tienen Esos sillones Pero algo tienen Que te sientas Y es como que También A ti no te gusta eso No A mí me gusta dormir En ese carro No sé Porque duermo Muy bien a gusto Sí Y luego de eso Que dejo las ventanas Medias abiertas Y entra la brisita O el airecito Frillito Y me Como que Como que el asiento Me abraza Y me dice No tengas frío No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Sí, yo me acuerdo Que 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 me gustaba mucho Dormir ahí En el medio de cura Sorry Me gusta Todavía Me dejan dormir ahí Bueno, sí Me acuerdo Que Un momento Quedamos en el garage Dormido En el Ah, sí Llegaba Y me encerraba El garage Y me quedaba Un rato Ahí dormido Está tan Está tan Me gusta Ese sofá Ese sillón De acura Sí Yo creo que Cada carro Tiene la historia Unicante Sí Sobre todo En la cura Que es Ese carro Un hombre Ese carro Tiene historia Desde hace Muchos años ¿Cuál? En la cura Ah, sí En la cura Tiene el mismo tiempo Que nosotros Tenemos juntos Sí De En novios Sí Ay, qué tiempos Tiene como Diez años Ya con nosotros Ese carro También Sí Se lo compré Para ir a visitarte Oh, yes En el 2005 Porque cuando Cuando él Este Me conoció Que iba a visitarme Eso Y eso Perdón Él tenía que rentar carro Entonces pues dijo No No compro mi carro Pero ahora Ahora sí Ahora sí que sí Tú puedes decir Que te compraste El carro De tu sueño Ese sí Fue el carro De mis sueños Ya no está Como yo Lo que hierro Pero sigue Sigue estando En mi Sigue estando En mi sueño Sí Sí, cierto Es el carro De mis sueños Ese fue el carro Que yo quería Sí, yo sí lo quería ¿Se acuerda? Sí No lo compré Porque yo Por económico Eso no lo compré Porque yo quería Exactamente ese carro Y lo busqué Por mucho tiempo Pero anyways Allá vamos Llegando aquí La chula Vista moda Vamos a ir al Baffle of Wings and Teens O algo así Ah, perritos Sí, a eso Ah, qué chulo Sí, vamos a ir por el otro carro Que dejé en el trabajo Pero no Cuando salgamos si quieres No Tampoco es cuando lo vamos Ah, sí, es cierto Ah, pues mañana si quieres Sí Mañana es cuando nos wakey Ah, sí Digo, cuando nos levantemos No sé si quieres ir al Este No, yo tampoco Porque luego Tienes que madrugar Es que estos shows Son muy tempranos Y deja de lo temprano No hay parking El estacionamiento Está ridículo Ya sé Y lo ves en Coronado Es que en la tele Miren las noticias En el Fox 5 Speedway Que, ajá Speedway Festival Ajá Y háganle cuenta Que se pone bien suave Porque son car shows Y luego hay unos Hay pista Donde los carros Se ponen acá Bien agresivos Darse unas vueltas Y dije Ay, le dije el pedazo Pero sí, es cierto Tienes que madrugar Tienes que caminar mucho Tienes que O sea, está suave Pero creo que este fin de semana Queremos estar echados ¿Y uno? O hacer algo más Donde no haya tanto Movimiento Ah, también Sí, es cierto Sí, de todos modos Car shows Aquí siempre hay No es como que Enchula vista Todo lo que es antiguo Siempre hay car shows Entonces nos podemos Esperar para el otro Sí, sí, sí ¿Sí? Sí No worries El pedazo es bien Amable y tranquilo Eso es bien No problem Super Si ustedes se lo llegan A encontrar un día Manejando Él les va a dar El qué El saludo Y el pase Ah, sí Soy muy amigable El qué Vamos a ir a cenar Venga, sí Vamos, venga Vamos, vengan ¿Qué? ¿Qué esconden? No quito Está bien ocupado aquí Y es que Porque hay juego Pelea De qué lado Juegos Y más juegos Muchísimas El pedazo La está contando No sé, mira Pero pedimos unos nachos Está delicioso Tampoco se mira Pero pedimos unas búfagolas Y unas wings De Sí De dos tipos Son tres Tres sabores Ah, tres sabores Perdón Zanahoria Ranch Una casadilla Yaja Está que tiene el cuadro más Sí Provechito, baby Provechito Miren lo que me trajo Mi pedacito Más bien lo que me agarró De Aurozón Yes, baby Hermosuras Hola ¿Cómo están? Yo me voy a despedir por hoy Y Me está esperando Mi programa favorito Que ustedes saben cuál es Two and a Half Men De hecho Le subí poquito más Para escuchar Porque Ya está Y es el capítulo El segundo capítulo O sea que ya Este se va a acabar Así que me quiero ir a verlo Y quiero agregar Este clip Al vlog Así que me despido Muchísimas Gracias por vernos Se cuidan muchísimo Les mando besos a todas Hasta donde quiera que estén Y nos estaremos viendo El día de mañana Así que se cuidan Bye